Nos acompaña en los estudios de Avellala Televisión el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Porque hace instantes ya se ha aprobado el reglamento para designar a las siete cefalías al Tribunal Supremo Electoral y también habilitar a la suplente ahora como titular para que pueda completar el equipo de vocales en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy está con nosotros el presidente de la Cámara de Senadores. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Es un gusto que nos acompañe. No, para mí el gusto siempre es venir al programa. A ver, era importante la aclaración que ustedes realizaban junto a la presidenta de Diputados también, a partir del trabajo que se ha realizado, la reglamentación de esta ley corta. Sí, tal cual habíamos aclarado, Gabriela. En realidad ya la ley para completar las cefalías en el Tribunal Supremo Electoral se aprobó anteriormente, el martes de la pasada semana fue promulgada por nuestro presidente del Estado luego de haber atravesado la aprobación de esa ley por el procedimiento ordinario, es decir, por la Cámara de Origen que fue diputados, posteriormente vino al Senado como Cámara Revisora y finalmente el anterior martes, reitero, esa ley ya fue promulgada por el órgano ejecutivo. En virtud a esa norma, el anterior jueves la Comisión Mixta de Constitución ya sesionó a objeto de proyectar la primera resolución que tiene que ver con titularizar a la única suplente habilitada que quedaba a la fecha, la señora Lidia Iriarte Torres, por un lado, y por otro lado también ya la Comisión de Constitución la anterior semana había proyectado la resolución para aprobar el reglamento con el cual se convocaría a concurso público para que los ciudadanos y ciudadanas bolivianas postulen a estos cargos y puedan acceder a las cefalías que hay en el Tribunal Supremo Electoral. Nos referimos en concreto a seis suplencias y a una titular. En tal virtud, el día de hoy, en sesión del Pleno, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado, primero, mediante resolución, designar como titular a la señora Iriarte, a vida cuenta, reitero, que es la única suplente que queda habilitada a la fecha. Segundo, hemos aprobado también ya el reglamento y la convocatoria que el día de mañana va a salir en varios periódicos de circulación nacional. A través de esta convocatoria se va a seleccionar a un vocal titular del Tribunal Supremo Electoral y a seis suplentes. Los postulantes van a tener diez días calendario de plazo para presentar sus postulaciones en la Comisión Mixta de Constitución, a contar desde el día miércoles 7 hasta el 16 del mes y año en curso. Diez días calendario. Y todo el proceso ya con sus diferentes etapas estaría concluyendo los primeros días de diciembre de tal manera que tengamos completo al Tribunal Supremo Electoral entre titulares y miembros suplentes. ¿Los cuantos suplentes, me reitera, por favor, presidente? Son seis los suplentes. Los que se van a designar a través de esta convocatoria. Así es, y un titular. En este momento hay dos acefalías en las titulares, pero la una lo asume la señora Lidia Iriarte Torres, quedaría una. Esa titular se completaría con la convocatoria más los seis suplentes. Más los seis suplentes que corresponde. Ahora, me dice, diez días y el procedimiento, si podemos entender también la convocatoria, a quiénes está dirigido, cómo se va a trabajar, porque también hay un calendario dentro de ello, ¿no? Sí, hay un cronograma de actividades, el cual nos lleva hasta los primeros días de diciembre, que ya tendríamos a las nuevas autoridades designadas y posesionadas, además. Deben cumplir todos los postulantes 17 requisitos en cuanto a la edad, por ejemplo, 30 años cumplidos a la fecha de designación. Por supuesto, contar con la nacionalidad boliviana. En el caso de los varones, haber cumplido los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado, tampoco pueden tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, no tener procesos en curso por delitos de violencia intrafamiliar. Deben estar inscritos en el padrón electoral en esa medida, son ciudadanos en ejercicio. No pueden contar con militancia político-partidaria, ni haber sido dirigentes políticos cinco años atrás. ¿Pueden ser funcionarios? Hay cargos que se exceptúan, como por ejemplo, parentescos con los miembros del propio órgano electoral, con los parlamentarios, sean senadores, diputados, entre otros, Gabriela, tienen que renunciar a cualquier membresía que pudieran tener respecto a alguna logia. Pero además de eso, deben cumplir también requisitos que la propia Constitución Política del Estado, respecto a no haber sido o ser autoridad de empresas con las que el Estado tenga contratos. Es decir, son 17 requisitos que ineludiblemente el postulante debe cumplir. El incumplimiento de cualquiera de ellos implica inhabilitación. Pero además de eso, ya para el tema de la evaluación, deben cumplir los diferentes parámetros en materia de méritos académicos, conocimientos, y un aspecto que lo debo puntualizar. Las autoridades que van a ser electas es para completar el periodo, es decir, hasta el mes de julio del año 2021, que se cumplen los seis años de mandato para los vocales del Tribunal Supremo Electoral. En esa medida, por un principio de igualdad entre los que actualmente están y los que van a venir vía convocatoria pública, los requisitos deben ser los mismos. O sea, no podemos variar las reglas de juego o las reglas, en este caso, de selección. Como fueron seleccionados los vocales. Actuales. ¿La misma modalidad? Exactamente. De la misma manera, van a ser seleccionados los que van a cubrir las acefalías. Reitero, por un principio de igualdad, porque todos van a ejercer sus actividades dentro del mismo periodo. Insisto, hasta julio del 2021. Ahí es la fecha en la que se cumple, ¿no? Los seis años después del 2015. Presidente, yo quiero hacerle algunas consultas. Por ejemplo, la modalidad en sí de la selección de quienes postulen. Porque ya hemos visto, se invita incluso a la Universidad de Estado, el Comité Ejecutivo. Hemos visto la elaboración de las mismas preguntas, que ha tenido ciertas características. Eso ha sido de lo más transparente. Por lo menos, así han tratado ustedes, a través de este trabajo que han hecho, de mostrar a la ciudadanía. Me dejo entender, en los anteriores procesos, sean vocales, sean los mismos fiscales, ¿cuál va a ser la situación ahora? Le decía a Gabriela, en realidad, como quiera que se trata de designaciones para completar este periodo, nosotros estamos manteniendo las características, requisitos y condiciones de la convocatoria que se lanzó el año 2015. En esa oportunidad, los criterios, exactamente, los criterios de evaluación, por ejemplo, no estaban establecidos en términos de puntaje, por ejemplo, sino de parámetros de cumplimiento o incumplimiento. Puede decir cómo se selecciona. De elementos de valoración meritocrática y de conocimiento. Por ejemplo, en esa oportunidad, y yo recuerdo perfectamente que fue el primer proceso de selección de autoridades que llevamos adelante los asambleístas que estamos dentro de este periodo constitucional, el año 2015. Nosotros fuimos elegidos en octubre del 2014 y a partir de enero del 2015 iniciamos nuestras funciones. Entonces, fue el primer proceso que llevamos adelante y en esa oportunidad aún no estaba incorporada la universidad o el sistema de la Universidad Boliviana. Como quiera que tenemos que mantener las mismas reglas de aquel proceso anterior, vamos a proceder de esa manera, reitero. Y, en realidad, la evaluación, por ejemplo, de conocimientos se lo ha hecho en la entrevista. Ahora va a ser de igual forma. O sea, la entrevista es para evaluar conocimientos. Porque la evaluación meritocrática consiste en la revisión de toda la documentación en términos de estudios, de posgrado, pregrado, que hace cada postulante. Entonces, esa es la característica de este proceso, que debemos hacerlo con las reglas del año 2015 que han sido, por decirlo de alguna manera, homologadas por la sesión que hemos tenido el día de hoy de la Asamblea Legislativa. Ah, le entendía. Porque eso es lo primero que se decía, no participan, no dan un examen escrito, si lo están haciendo. Y sí, evidentemente, fue lo primero que se tuvo dentro de la selección de autoridades. Para ir cerrando la entrevista, si me permite, ¿cuántos días? Reiteremos, por favor, estamos preveyendo que sea para los primeros días de diciembre, que ya se cuenten. ¿Y esto qué le va a permitir al Tribunal Supremo Electoral? Que en su momento no estaba muy de acuerdo con ello, o por lo menos veía como que no era necesario. Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional fortalecer el trabajo del órgano electoral. Y eso pasa porque esta instancia de administración de los procesos electorales cuente con la totalidad de sus integrantes. El artículo 158 de la Constitución Política del Estado manda que la Asamblea Legislativa Plurinacional es la instancia que elige a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. En tal virtud, estamos cumpliendo un mandato constitucional primero. Segundo, estamos escuchando también el pedido de la oposición expresado a través de un memorial que presentó el jefe de bancada de UD en el Senado, como es el senador Murillo. Él nos exigió que, a la brevedad posible, completemos las acefalías en el órgano electoral. Estamos procediendo en consecuencia. En tal virtud, de acuerdo al cronograma que tenemos, los primeros días de diciembre, ya estarían designados los seis suplentes y el un titular que va a quedar. Y para esta primera etapa, que es de presentación de postulaciones, tenemos diez días calendario a partir del miércoles, es decir, pasado mañana, del siete del mes y año en curso al dieciséis de este mismo mes de noviembre. Quiero agradecerle por habernos acompañado y, bueno, estaremos siguiendo también el desarrollo de este proceso bajo las características que nos ha señalado, que fue lo que se designó el año dos mil quince, ¿no?, con la designación de los vocales para el Tribunal Supremo Electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted, en todo caso, el agradecimiento, Gabriela. Siempre bienvenida. Que tenga un feliz resto de jornada y esta otra oportunidad.